Tenemos alocado para pagarnos el coste de la vida, el súper, las colegiaturas. El bitcóin es bueno para los que les gustan los juegos de azar, o como hablamos en buen salvadoreño, para el que les gusta la chiviada. Para ellos es bueno el bitcóin. La mayoría de nosotros no nos podemos dar el lujo de chiviar con nuestro salario y con el dinero que tenemos alocado para pagarnos el coste de la vida, el súper, las colegiaturas. El bitcóin es bueno para los que les gustan los juegos de azar, o como hablamos en buen salvadoreño, para el que les gusta la chiviada. Para ellos es bueno el bitcóin.